Y el ego es la defensa para nuestras inseguridades. Llamo yo los enemigos del líder, los caballos del apocalipsis, porque realmente el problema es que nadie nos enseña. Y entonces se juntan estos enemigos silenciosos que existen y todos tenemos problemas. Y los caballos del apocalipsis tienen dos nombres, estatus y ego. Grábenselo, porque todos sufrimos de lo mismo. El estatus es lo que queremos aparentar, ser, demostrar. Y el ego es la defensa para nuestras inseguridades. Es esa gran coraza. Siempre he dicho que el tamaño de tu inseguridad es el tamaño de tu ego. Mientras más grande sea tu inseguridad, más grande es tu ego. Es muy difícil bajar la barrera porque te estás defendiendo. Los seres humanos estamos hechos para sobrevivir. Y una manera de sobrevivir es defendernos. Entonces quiero que sepan esto. Pero ¿por qué se generan? Porque yo soy de las personas que siempre trato de buscar el por qué. Porque creo que las maneras de solucionar, de encontrar soluciones, es encontrando las causas. Entonces he descubierto que existen los motivadores internos. El por qué quiero ser líder. Interesante. Ya decidí por qué. Primero, billete. Billete. Todo el mundo queremos billete. Y es el primer motivador. Siempre hay que ver las cosas sin el factor dinero. Por acá anda mi mujer, creo que anda por acá. He contado una historia que ni ellas se acuerdan. Hace unos años me hablaron y me dijeron, oye, te vamos a poner una vicepresidencia en Monterrey. Yo estaba viviendo en la Ciudad de México. Una compañía muy fancy, ya saben. Llegué y me fueron a buscar hasta en coche. Y yo dije, ¡ah, la chinga! Y me hacen la propuesta y me ofrecen 20% más de lo que yo gano. Y dije, ¡ah, es una buena lana, no! Y aparte, pipí. Y dije, ¡ah, acá soy! Llego con mi mujer. Y le digo, oye, amor, ya está, Monterrey. Vete haciendo la idea, cabrito. Y el siguiente se me queda viendo y me dice, a ver, ¿vas a trabajar menos? Obvio que no. O sea, al final tengo que demostrar por qué voy a llegar a este puesto. ¿Vas a viajar menos? No creo porque es nacional. Ok. Quítale el factor dinero y decide. Dije, ¡la madre! Pues sí, cuando tú a todas las decisiones que tomen les quitan el factor económico, tomen la decisión en base a eso. No vean dinero. Las peores decisiones que he tomado en mi vida las he tomado por un factor económico. Pero cuando pones de último el factor económico, toma una decisión. Eso te va a decir si la decisión es correcta. Ojo, si tú te quieres ir por el billete, sí, ya es tu decisión. Pero casi siempre tomaremos la decisión equivocada. Oye, me voy por más lana, llegas a la compañía y es tóxica la compañía y te va peor. Una vez me ofrecieron un trabajo en una compañía que vendía autos blindados, el doble de lo que yo ganaba. Decía, ¿para qué me voy? Si no sé nada de autos blindados. Pero a veces tomábamos decisiones por dinero. Son equivocaciones. Nada más como para cerrar, yo tengo 20 años en la misma compañía. Poder y autoridad. Es un motivador interno. Queremos tener la autoridad de lo que representa el puesto. Oye, una vez un tipo que trabajaba conmigo, que el tipo llegó al puesto, día uno, día uno, se sentó, estamos viendo una promoción para farmacia de Guadalajara, ya la teníamos súper armada, era una rebel. Se siente y dice, no, Vespas. Yo, ¿cómo que Vespas? Nadie le gustan las Vespas, no más a ti, Millenian. Y el tipo se amachina. Le digo, a ver, flaco, no tienes ni un día en el puesto. Y tú ya quieres decidir, es que me tienen que hacer caso porque yo tengo la autoridad. Muchas veces, creemos que al llegar a la silla, ya lo sabemos todo. Y créanme, que lo primero que tienes que hacer es entender a la gente, entender al negocio, entender a las personas, entender todo, antes de empezar a cambiar. Y eso es un problema. El afán de demostrar. Este era mi pecado. Todo el tiempo, mi motivador de fuego era demostrarle a mi papá. ¿No saben qué? Me di cuenta que eso era lo que me hacía tóxico. Eso era lo que me jugaba en contra. Que en un tiempo fue lo que me jugó a favor, pero me volvía tóxico porque yo tenía tantas ganas de demostrar, tantas ganas de decir, oigan, soy fregón, como para que volteara a ver a mi papá, que nunca me volteó a ver, por cierto. Que destruía a veces sin darme cuenta. Entonces estaba yo muy equivocado porque a mí no me movía el dinero, pero me movía este afán, aparte es insaciable. Miedo. ¿Saben cuánta gente opera por miedo? No dejan crecer a los equipos porque me van a quitar el puesto. Se llama mal de cronos. Entonces no, a ver, yo me voy a rodear de gente chiquita, aplaudidora, que me digan que sí a todo. ¿Por qué? Ah, porque no quiero que me huelen el puesto, porque yo no estoy listo, porque yo siento que soy inseguro. inseguro. Que era un poco lo que pasaba a mí. Es un caso cuando tú, de cierta forma, no te sientes preparado. Hay soluciones, síganse preparando. En el momento que dejas de crecer, dejas de aprender, perdón, dejas de crecer. Entonces la gente quiere estar cerca de ti cuando tú les agregas valor, no cuando los limitas. Un gran líder se rodea de gente mejor que uno. No los cierra, no los cuarta, como yo le hice a Paul. ¿Por qué? Porque le dije, tú no sirves. Cometí muchísimos errores. Uno de ellos era haberlo puesto a una posición de él. Era bueno. Él era bueno con Excel. No lo puse en PowerPoint. Entonces yo lo eliminé, lo cuarté. Eso nos pasa muy seguido. Y después están los motivadores externos. Resultados, lo mencionaba. Todos queremos llegar, y no suele llegar, llegar rápido aparte. O sea, es increíble. O sea, pides algo por Uber Eats y estás siguiendo la moto para que llegue más rápido. ¿Tú crees que lo vas a mover? ¿No? Es decir, entonces se ve que lo han hecho. Y fíjense de otra cosa. Cuando estás tan enfocado en los resultados, aunque seas bueno, aunque seas un buen empresario, es cuestionable tu estilo de liderazgo. Yo siempre pongo el ejemplo de Elon Musk. Ahorita acabo de hacerse cargo de Twitter. No quito que el tipo sea bueno, pero simplemente su liderazgo es cuestionable pensando en la gente. Tiempo, que es de lo que mencionaba, ¿no? Todos queremos llegar rápido. Quiero llegar rápido al puesto, quiero llegar rápido. Ah, ya estás, tengo un año, ya, ¿y cuál es mi siguiente posición? ¿Cómo? No has calentado ni la silla. Cuando yo tenía 33 años, números más, números menos, estaba yo agarrando la Gerencia Nacional de Tradicional, de Cantol, Canal Tradicional de México, y el director de venta se iba, y estaban dejando el puesto, yo me sentía bastante capaz. Obviamente era joven para los estándares de la época, y me mandó a llamar el director, que hoy es mi amigo, bueno, desde esa época es mi amigo, y fue mi mentor un tiempo, y se sentó conmigo en su casa, abrió una botella de vino argentino, yo llevo mi botella mexicana, pero él llevó la de argentino, y me dice, Marito, no vas a ser tú. Le dije, mira, lo entiendo, y no hay bronca, pero ¿por qué? porque no tienes la edad, porque no se te ve, y le digo, porque no se me ve, está bien, mira, lo entiendo, esos son los paradigmas que existen, y no hay bronca, y yo no tenía tiempo, o sea, yo tenía un año también, yo tenía que calentar la banca, ponen a otra persona, yo hago dos años más, yo siempre he dicho que el primer año conoces, el segundo año consolidas, y el tercer año desarrollas y potencializas lo que haces, al tercer año la estaba yo rompiendo, y la otra persona que habían puesto, fracasó, y aún no teniendo la edad, aún no teniendo todo, decidieron que la mejor persona para liderar era yo, cuando yo no lo tenía que pedir, pero yo ya estaba listo, entonces a veces queremos correr, si a mí me hubieran puesto en esa posición, cuando yo tenía esa edad, hubiera fracasado, porque no estaba listo, tengo que entender que todo a su tiempo, todo a su año, el chiste chicos, el éxito no es, llegué y ya estoy acá, ya soy exitoso, no, cambia, te pueden correr mañana, puedes perder todo lo que tienes, el éxito es móvil, constantemente te tienen que poner metas, tienes que estar cambiando de juego, tienes que estar haciendo cosas diferentes, no te puedes quedar pensando que ya llegaste, nunca, porque en ese momento se marean, y en ese momento empiezan a defender su posición, no, sigan cambiando, la desconfianza espantosa, cuando ves moros contrinchentes en todos lados, operas y decides en base a quién es de confianza y quién no es de confianza, entonces te chantajean, entonces los que te empiezan a hablar al oído, y esto genera favoritismo, esto genera amiguismo, compadrismo y todos los ismos, entonces, ah, no, nos pongo a mi familia, pues su familia es igual de pesado que tú, no, no es garantía, de que porque sea de confianza significa que sea la persona correcta para los puestos, una persona, que cuando trabajaba, yo tuve un director, que de repente le empezó a renunciar mucho a la gente, obviamente teníamos un problema de entorno, y entonces había uno que lo leyó, y llegó y le dijo, te renuncio, le dijo, no te vayas por favor, te voy a demostrar mi confianza, le dijo el chavo, pero el primer puesto, dámelo a mí, de directivo, el tipo no tenía ni con qué, pero como él tenía tanto miedo, necesitaba gente de confianza, se lo dio, caos, porque era peor todavía el entorno, porque entonces empezó a colocar personas, a los cuales le decían lo que quería escuchar, y eran de confianza, y entonces generas un ámbito destructivo, y pudres, lo más importante que es el entorno, si quieres buenos resultados, tienes que tener un buen entorno, no tienes que tener nada más algo, tienes que tener un buen entorno, y el que me preocupaba más a mí, el éxito, porque cuando te va bien, cuando ganas, cuando lo logras, dices, ¿quién me va a decir que lo se hizo mal? si me está funcionando, si ganamos, oye, es que yo así construí la empresa, porque así lo logré, ¿tú quién eres para venirme a cuestionar? Porque tú no sabes nada, yo soy el fregón, yo soy el héroe, por eso las compañías familiares en México, cuesta tanto trabajo la transición, porque el fundador, no se quiere salir, y todo lo que le diga no funciona, pero no están dispuestos a evolucionar, pero hoy, el mundo cambia así, antes una compañía pudiera 60 años, hoy 16, y mañana menos, ¿por qué? porque antes a lo mejor abríamos una tienda, no sé, en Chetumalo, en Villahermosa, y decías, bueno, sí, mi colonia, yo acá, era mi competencia, hoy no, hoy tenemos competencia global, hoy te vienen en línea, hoy tienes que moverte, el éxito ciega, o te hace ciego, entonces, motivadores internos, externos, pero hay un error común, cuando queremos ser líderes, y nos volvemos tóxicos, porque nos movemos por estas razones, pero el error común, es que si yo le pregunto a mucha gente, todos quieren ser líderes, de un equipo, un negocio, un emprendimiento, pero no saben, por qué, ah, por dinero, es la manera correcta de verlo, no, ah, porque quiero el puesto, porque así me van a respetar, de lo correcto, no, por qué quieren ser, diferentes, por qué quieren destacar, para lograrlo, les voy a compartir, tres preguntas poderosas, simples y sencillitas, apúntenlas y grábenselas, apúntenlas y grábenselas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!